muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbitionSign y voy a empezar rapidito porque la verdad que este episodio vamos a tener muchas cosas y principalmente estuve haciendo muchas misiones secundarias para subir de nivel previo a lo que se viene porque ahora van a ver un poquito hay bastantes novedades y en principio que lo que quiero mostrarles es que en esas misiones secundarias conseguí varias pinturas y varias pinturas nuevas que no vimos si esta me aparece como nueva pero ya la habíamos visto que es la de los elfos oscuros de él esta misión la completamos por montar a los dientes de sable o los dragartos voy a hacer cualquiera de los dos aquí tenemos una nueva sí está la hice volviendo a hacer la misión del barco fantasma ok la dejo por acá arriba como para que lo sepan bueno simplemente tenía que investigar encontrar un documento en particular que tenga que ver con elliot pitt y con un explorador un marinero el afamado aventurero elliot pitt zarpó con su epónimo barco para recorrer el mundo en pos de la gloria en algún momento debió de perderse un avío a manos de los piratas que desde entonces lo explotaron sin contemplaciones ahora es un barco fantasma los registros del capitán hablan de épicas aventuras de peligros y tesoros y los últimos datos narran la lucha contra un crack en una gigantesca bestia marina descubierta en aguas desconocidas si acuérdense del crack en desde entonces el crack en se ha hecho famoso y con sólo oír su nombre cualquier marinero se echa a temblar una obra de akira murakami muy buena pintura realmente tenemos esta otra que me parece que no la hemos visto si haplen el héroe eso también era una misión como de investigación básicamente el pañuelo de haplen fue de devuelto a la mujer en perfecto estado cumpliendo así con la última promesa que le hizo es decir encontramos como como su cuerpo muerto básicamente comandante de caballería muchas veces condecorado el héroe haplen cabalgaba sobre su preciosa montura y con su fiel arma empuñada contra las líneas enemigas sus victorias contra el ejército orco junto a sus caballeros se cuentan por cientos falleció en la batalla en la puerta de las gárgolas pero su forma de infundir molar moral al ejército de highland seguirá presente en las leyendas de las generaciones futuras bueno perdón que ahí me traigo un poquito metas leía obra de kentaro onishi las pinturas están increíbles increíbles esto fue en la misión de la torre del mago creo no lo recuerdo bien misiones secundarias todas y está que particularmente me encanta este es increíble esta es una misión que hice en el bosque prohibido así que básicamente consistía en matar golems de madera 30 tienen matar en un intento por aprovechar el poder del golem los magos paganos de mornion han estado experimentando con la golemetría cansados de simples golems de madera pasaron a intentar controlar al deambulante y benevolente viejo árbol torrent el bosque anteriormente protegido cuidadosamente por los elfos se convirtió en un lugar peligroso cuando el mal del misma se hizo más poderoso ahora pero aquí ahora proscritos y magos extraños utilizan el bosque como escondrijo y atacan aventureros y patrullas por igual los elfos sufrieron y se estremeció en iracundos y además está bueno porque nos van contando cosas del mundo historias que enriquecen también el juego obra de arrio kouayashi está esta me encanta en particular esta pintura está experto en zeta ya la habíamos visto tenemos esta otra esta sí es de la torre del mago muñeca de henry está la habitación de henry está ocultado una puerta en la que hallar una muñeca danzante es decir lo que tenía que hacer era el nivel ingresábamos en la primera en la primera pantalla así había como una sala un salón en el cual yo tenía que agarrar un escudo gigantesco y simplemente esperar a que los magos que me atacaran este lo haga mientras yo mantenía el escudo en alto si al desviar uno de los ataques mágicos se abría una puerta secreta y me daba acceso a donde se encontraba esta muñeca así los mecanismos de movimiento de la muñeca automata se crearon al aplicar magia de golem a la maquinaria lo que supuso un duro revés para el solicitante del encargo henry está no pretendía crear una réplica del cuerpo humano ni tan siquiera crear un poder artificial tan solo buscaba la maravilla del amor la muñeca automata bailará para siempre para proteger los sueños de su difunta maestra ahora de akira murakami también creo creo que ya lo nombramos y tenemos está la última manto de telaraña que esta es la última que acabo de hacer si bastante sencilla tenía que matar arañas gigantes no aparecen en todos lados aparecen sitios muy puntuales y esa misión tuve que hacerla varias veces porque no siempre te dropean lo que necesitaba entregar se lo tenían que entregar a la hechicera está que nos repara el equipo y tal está muy bien la verdad manto de telaraña la capa creada por la bruja morgan lisley aquí está a ella se la tenemos que entregar constituye un objeto exclusivo fabricado mediante el encantamiento de cada uno de sus hilos al tejerla se trata del ejemplo definitivo de atención al detalle y a la exquisitez a pesar de su ligereza es increíblemente resistente por lo que los aventureros comenzaron a pelearse por conseguir tan peculiar objeto morgan recibió montañas de telarañas pero jamás volvió a fabricar otra capa igual de hecho estaba harta de todo el alboroto generado con la primera y a su giro fujiwara es el creador muy buenas y además también me interesa tener las pinturas porque cuanto más pinturas desbloqueadas bueno conseguís logros sí creo que ahora ya tengo tengo desbloqueado uno o dos logros así que también es eso con coleccionables y tal así que por eso quería empezar en esta parte ya tengo al equipo armado como verán como para ir a afrontar nuestra misión rapidito les muestro más o menos una novedad que es la siguiente como ven en la parte izquierda de la pantalla donde dice bolsa 1 y abajo bolsa 2 antes de iniciar las misiones secundarias y tal pase por el gremio aventureros para subir algunas habilidades y samuel me otorgó una bolsa extra que esto básicamente lo que nos permite es en un determinado punto de la misión poder elegir cambiar la build de objetos que tenemos básicamente entonces nos permite tener como dos set de objetos diferentes de acuerdo a lo que necesitemos en la misión lo cual está muy bien ahora mismo el que voy a utilizar tengo centro granante de sacerdote que está buenísimo si tiene 42 de mínima de ataque y 48 de máxima o sea siempre hace muchísimo daño y me da más 11 por ciento de velocidad de recarga de maná y daño enemigos naturales 10 por ciento más 4 de inteligencia o sea muy bien pendientes de bronce de azotada aunque éste ya creo que lo habíamos visto las gafas de bruja de dragón también y este collar de templo de contacto también me lo puse porque reduce la petificación sobre todo y acá lo que tenemos es el hechizo protección el hechizo de prisión gélida que hasta el momento no lo había usado lo tenía pero no lo utilice es como un poquito más táctico sí y el hechizo de ventisca lo vamos a probar ahora y en principio las habilidades y porque mejoré bastante estamos en nivel 20 y creo que el último vídeo lo dejamos en nivel 14 o nivel 15 o así tenemos absorción mental del nivel 3 que recuperamos maná 21 puntos de maná con cada enemigo derrotado concentración también del nivel 3 que aumenta la velocidad recarga de maná un 18 por ciento espiritualidad de nivel 2 tenemos 50 puntos más de maná bueno prisión gélida protección de nivel 2 esto lo subí también ahora nos reduce en el año un 30 por ciento roca aplastante de nivel 3 sigue el poder desde 490 ahora ventisca animar esqueleto de nivel 3 es decir que ahora lo tenemos con un 70 por ciento de nuestro nivel al esqueleto si levitación de nivel 2 ahora hacemos un 35 por ciento más de daño en el aire nutrición y petrificación que esto es algo que en algún momento lo voy a utilizar así que también me lo coloque dicho todo esto vamos a por las misiones que nos tocan así que vamos al establo porque no voy normalmente por el portal porque necesito ir aún a una misión en particular el portal me lleva a una misión al azar pagamos por supuesto y vamos a ir al primer escenario de todos como podrán ver ahora tenemos camino a y camino b que eso nos habían dicho en el capítulo anterior lo voy a dejar por acá arriba ese episodio si vamos por el camino a por ejemplo este caso en la gruta del barco fantasma tenemos a los piratas de nivel 17 como jefe pero si elegimos la ruta b tenemos otro jefe de nivel 26 sí ojo y acá además tenemos la posibilidad de encontrar talismán pero no vamos a ir ahora mismo acá a donde vamos a ir es al primer escenario capital antiguo acá no es tampoco acá tampoco es acá sin ruinas del antiguo templo ok tenemos posibilidad de encontrar un talismán a su vez el jefe de la herpida de nivel 17 que ya lo hemos visto en el primer episodio y ahora el segundo jefe es de nivel 18 ya que estamos bien estamos en nivel vamos a ir a por ello y van a ver todas las novedades porque rehacer las misiones implica muchas novedades de todo lo que va sucediendo en el mapeado con los enemigos zonas nuevas está muy divertido rehacer las misiones no es algo para nada no nos hace para nada aburrido no nos hace repetitivo porque hay muchas novedades y se van generando los niveles como de forma aleatoria así es como está están bastante bien realmente me quedé sin maná me quedé sin maná y aprovechame para darme bueno no no puedo estar hablando al mismo tiempo a jugar perdón pero no les decía muchísimas novedades realmente en los en los niveles en los mapeados bueno por ejemplo acá así tenemos la aparición de los de los ogros estos que antes aparecían muchas trampas y muchas zonas de trampas hay con muchas cosas ahí bastante toca pelotas o sea que el nivel no es que te lo sabes de memoria esto que ya nos pasó en el primer episodio cuando llega roland ha despertado a todos los enemigos las leyendas no exageraban roland trabaja en esta región solo jamás en compañía de otros obtienes información sobre las ruinas por lo que él te cuenta el camino desea seguir si esto no nos apareció en el primer primer episodio y ahora tenemos la posibilidad de elegir para dónde vamos si elegimos el camino a es el mismo que hicimos en el primer episodio si yo soy de paso lo dejo acá en el primer episodio por si lo quieren ver pero ahora vamos a ir a la ruta b se dice en estas ruinas habitan los terroríficos gorgones investigar y investigar las peligrosas ruinas del templo si vamos y los gorgones si es lo que yo pienso me imagino que deben tener poder de petrificación entonces acá nos da la posibilidad de elegir qué bolsa llevamos la 1 o la 2 entonces yo voy a seguir con la 1 y nos vamos a la misión por supuesto y aquí estamos y esto es nuevo para mí no lo hice así que no sé con qué me va a encontrar vamos a revivir un esqueleto por las dudas esto es absolutamente nuevo yo no no quise spoilearme si ya vemos que hay como serpientes y cosas así que las gorgones el gorgona básicamente es una medusa o es medusa básicamente lo que conocemos popularmente como medusa por eso me puse elementos que reduzcan la modificación bien además hay muchas serpientes y es como bueno bueno osos osos jugos que además tengo una misión secundaria de derrotarlos ya sé que aparecen acá eso está bien también saber que aparecen en esta zona porque no estaba seguro de dónde aparecían no lo recordaba así que me viene bien ahí mate a tres ya tenemos si tenemos dos esqueletos vamos a abrir este cofrecito oh el chorro cuidado vamos a vamos a derrotarlo a ese vil ser bien a ver si tocamos acá a veces también descubrí que si tocamos partes del escenario el narrador nos tira data parece que acá nos haría falta una palabra rúnica más que no la tenemos se ve que necesitamos otra piedra no la tenemos la música es increíble bueno sí 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 medusa básicamente ok debes tener mucho cuidado con la mirada los ojos te quedaron petrificados por eso me traje elementos que me reduzcan la petrificación caí en la trampa dura muchísimo la petrificación si te encuentras en dificultades escóndete en uno de los edilis edificios para recuperarte mierda así que me encuentro en dificultades otra vez me petrificó hija no mierda 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 esto está mal mierda otra vez me petrificó vamos a protegernos no cuidado, cuidado, cuidado no tengo magia voy a cargar magia por acá me voy a proteger como me dijeron estoy muy mal de vida mierda bueno voy a atacar, voy a atacar ya fue ya está, me mata bueno el primer jefe que que me mata hasta el momento creo mierda quita mucha vida otra vez me petrifica muy toca pelotas hija de puta hija de puta en serio no me deja moverme ay me cae todo no sabía que había pasado el acto de venganza calmará las iras de aquellos desafortunados a los que petrificó bueno este jefe si fue difícil los estuve como muy mal preparado realmente no porque no lo conocía no sabía qué cosas hacía la resistencia de la petrificación es un 13 por ciento menos si no lo hubiera tenido no se me hubiera demorado prácticamente todo el combate en que me des petrificará bueno no vine bien preparado realmente para este combate hubiera sido preferible tener alguna habilidad de curación o una cosa así si estás a punto para más desafíos puedes continuar con tu aventura si te cansas siempre puedes volver a la ciudad vamos a continuar o sea a ver qué más hay sí a ver si hay algo nuevo guau al caer el sol y tu grupo y tú bueno no sé qué comes bien pues debes prepararte para el día siguiente puedes cocinar y saciar tu apetito en el campamento primero selecciona la comida con el cursor y haz clic en ella está genial a ver vamos a poner estos son hongos me imagino esto que es un murciélago vamos a comernos estos filetes colócalos cuando tenga los alimentos que quieras cocinar colócalos en el utensilio de cocina y haz clic en él a ver el utensilio de cocina será éste guau o sea cuando remue la comida sí sí el icono de rumor desaparecerá óperas que no pero no tengo idea y como como barman no entiendo la condición a ok picata de jabalí esto es increíble tengo no tengo todo el tiempo del mundo de para hacerlo pero ponemos ahí no sé me dio como dos puntos así cocinando vamos a revolver revolvemos bueno esto lo voy a hacer mal seguramente porque obviamente no haz clic en tu plato para comer bueno después del festín te acuestas a descansar esto obviamente está mal hecho si mañana te guardo atrepiante aventura además hubiera estado hacerlo bien porque no sube las estadísticas esto es como muy en plan monster hunter se lo hice mal porque obviamente no no sabía cómo hacerlo pero ya para la próxima ya lo sé no voy a tardar tanto tiempo y a ver a dónde nos lleva la a nos lleva directamente ok nos lleva directamente hacia otra misión bueno vamos a hacerla mi intención era hacer una secundaria pero bueno vamos hacemos dos misiones principales creo que acá también podemos encontrar talismán así que buenísimo aunque la verdad no estoy seguro si estamos en el nivel suficiente como para para el jefe de esta zona para el jefe de esta zona lo dudo porque el jefe del camino B es de mucho más nivel pero bueno tenemos hechizo de comida este es un error ves es un error muy grande que tuve bueno bueno nada vamos a comer ahora y ya el hechizo de comida me lo tendría que haber cargado no no lo hice está en la otra bolsa pero la otra bolsa no es tan poderosa pero bueno son cosas a tener en cuenta también o sea yo no también estoy estoy aprendiendo muchas cosas del juego y todo el tiempo te sorprende y todo el tiempo hay cosas distintas acá acá vienen las babosas si mal no recuerdo si las babosas las babosas se matan rápido con fuego osea vamos a ahorrar tiempo hasta que aparezca la llave por supuesto esta babosa gigante oyes el ruido de la llave vamos a agarrarla y nos vamos bueno esto ya lo habíamos visto anteriormente vamos a agarrar más comida ya que nos la dan de nuevo vamos a reponernos lo más que podamos si porque como ven todo se vuelve más toca pelotas que antes y acá es donde efectivamente tenés que empezar a aprender a jugar todo lo que vimos hasta ahora olvídense de todo lo que vimos hasta ahora en el juego porque ahora cambia muchísimo pero realmente esas cambian mucho todo lo que estuve viendo ya es jugar de otra manera de repente un redor sale disparado y empieza a hablar ricky el aprendiz de mago necesita tu ayuda de nuevo dice que unos magos pérfidos han vuelto a invadir el laberinto debe de haber alguna razón por la que siguen atacando este lugar qué camino desea seguir aplasta a los magos invasores y recupera el control de laboratorios y o bueno estamos en nivel nivel 20 aunque el otro nivel de 18 y no nos costó mucho inspecciona el laberinto para conseguir la llave de la prisión que robaron del laboratorio entonces nos vamos por acá como ven acá tampoco tengo el hechizo de comida bueno bastante bastante estúpido de mi parte realmente además tengo protección la puso una sola vez me veo mal voy a ir con esta bolsa porque hago más daño pero el laberinto se construyó para contener cíclopes genial me encanta las cosas se ponen cada vez mejor de repente fantasmas trampas todo empieza a ser todo mucho más por culero ven acá trampas bueno esto es bien si tener acá voy a ser mierda agarré no quería agarrar al esqueleto lo quería resucitar mueran bueno si hay más esqueletos espero que así sea voy a soltar la antorcha temporalmente para abrir este cofre soltar los muchachos que ya siguen luchando los enemigos son mucho más duros o sea claramente son durísimos no sé bueno acá tenemos un esqueleto lo voy a resucitar claro que sí necesitamos aliados ahora vamos no necesitamos aliados mal más que nunca un enemigo especial ojo 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 que hay un enemigo especial hijo de puta que congela lo matamos por suerte el juego tiene cosas de muchísimos otros elementos de muchísimos otros juegos pero podría nombrar muchísimas alusiones a otros juegos con ciertas mecánicas y eso es genial para la gente que le gustan los rpgs y todo eso es como que hay muchísimas alusiones a otros juegos del género acá tenemos un alijo de armas a ver si agarran alguna y vamos a ir por el camino secundario si me dejan a ver que nos encontramos yo me agarra un arma ya está ya que nadie la agarra otro enemigo especial yo también tengo lo mío ahí tenemos una estatua bastante siniestra vamos a resucitar otro esqueleto necesitamos aliados hay un puzzle no nos dice nada habrá que encender todas las velas calculo yo o no o no bueno ni idea o sea hay muchas antorchas o sea pareciera ser bastante el obvio que hay que encender las antorchas pero las velas perdón el narrador tampoco me marca nada de esa estatua pero yo siento que acá pero esto es fija que hay que encender las velas a ver si lo puedo hacer con las llamas no el narrador tampoco dice nada bueno sigamos habrá que hacerlo con una palabra runica tal vez se puede volver no bueno lo voy a intentar después o tal vez sea una misión secundaria y que todavía no la tengo habilitada por eso mismo le decía que mi intención era hacer una misión secundaria este episodio porque no sé si recuerdan que en el primer episodio tuvimos un puzzle que no pudimos resolver y ahora sí podríamos por la misión secundaria bueno la verdad que mi personaje no debería ser de daño masivo sí pero bueno ahora mismo me tengo que sentar tal vez más en el daño que en otra cosa porque bueno estamos probando si yo no sabía que el hecho de seguir las aventuras derivaba en precisamente en seguir en otro otro nivel o algo así creí que que era seguir explorando la zona para buscar tesoros o cosas por el estilo pero bueno ahora ya lo sabemos pero bueno ahora ya lo sabemos una ambush y eso? que mierda bueno nada lo que les digo olvídense del juego como lo conocían hasta el momento porque reviven no da respiro esto bueno ¿alguien más? ¿puedo seguir hablando? gracias acá nos falta acá y a ver creo que esto sí nos da algo no wow uff vamos a cargar magia bueno de momento por suerte los enemigos no nos están generando muchos inconvenientes por ahora tenemos a los dos esqueletos perfecto cuidado con estas trampas porque porque son son muy muy tocapelotas están hechas para a ver pasa algo? no mierda vamos 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 uff comida eso es bien guarda vamos a limpiar un poco la zona excelente acá me hubiera venido bien tener el hechicero por ejemplo sé por qué me da la sensación de que el daño de fuego del hechicero hubiera sido de mucha utilidad ahora mismo pero bueno vamos a comer un poquito le llenamos la vida a los esqueletos de paso estamos recibiendo mucho daño también porque yo tengo que jugar más más ofensivo pero bueno me estoy cuidado porque ahí había una trampa esta es la trampa esa quiero que caiga ahí estamos además hay que ir con mucho ojo porque no se las ven muy fácil las trampas bueno vamos genial a ver tenemos a los dos esqueletos se come la trampa por eso yo no fui bien yo pienso que acá tiene que estar el jefe sí o sea ves la llave robada junto al cuerpo destrozado del mago y tiembla la pantalla o sea que no hay duda de que como llegó a su final la puerta de la prisión está abierta acá está el mago acá está el mago ¿cómo? si cierras la puerta antes que el otro siempre sale en esta actividad puede que tengas alguna posibilidad mierda a ver a ver ahí ya oh bien 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 a cargar eh a cargar a cargar bien 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 este jefe se puede hacer eh bien 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 hacer yo me encargo de este m m necesito que me cubra en un momento necesito cargar excelente guarda guarda que el gordo este agarró una piedra está totalmente furioso los cíclopes resisten si ya sé yo me estoy dando cuenta son unas viles criaturas ya lo tenemos igual ya lo tenemos lo tenemos cocinadito necesito cargar magia ya estamos ya estamos no nos falta una falta una falta una porque a mí se recarga la barra de vida esto que es esto que se recarga la barra de vida y salen más mierda vamos a meter la mentisca a ver si le hacemos daño bien si bien 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 bueno este jefe forma fácil logramos cerrar la puerta tesoro has obtenido el talismán turquesa bueno este vídeo es un poquito más largo ricky el aprendiz de mago está eufórico y te da una buena recompensa si estás a punto para más desafíos puedes continuar no vamos a continuar si te cansas siempre puedes volver a la ciudad y voy a volver sí voy a volver a la ciudad porque creo que este episodio fue bastante por hoy y miren la experiencia que ganamos es demencial pero ya sabemos el sistema del juego ahora ya estamos aprendiendo obtuvimos el talismán verde si tenemos el verde y el celeste el talismán turquesa y los botines a ver qué tenemos los voy a ver rápidamente daño recibido menos 12 puntos de magia usados y daños menos 12 los voy a ver todos inteligencia más 11 probabilidad de arriba este no lo voy a ver este parece muy bueno es buenísimo estamos empezando ya a conseguir cosas cosas muy buenas este talismán esto no esto tampoco esto tampoco y esto tampoco bueno conseguimos cosas muy buenas realmente bueno o al menos bastante variadas con cosas muy interesantes para tener en cuenta las siguientes misiones necesitas siete talismanes más para derrotar al antiguo dragón o sea que en realidad si conseguimos los siete talismanes más ya estaríamos para ir a derrotar al dragón bueno en principio lo vamos a dejar acá espero que les haya gustado este episodio fue como una especie de episodio doble en uno solo por la duración y porque hicimos dos misiones en una si este formato les parece interesante lo podemos seguir así tenemos episodios un poquito más largos de lo habitual pero creo que es bastante interesante no sea van pasando cosas la verdad que este episodio a mí particularmente me gustó mucho y nos quedarían siete talismanes para conseguir en este conseguimos dos podemos hacer dos por episodio si les parece bien me gustaría igual mostrarles esa misión secundaria que quería hacer que es como para resolver un puzzle de la primera misión o de la segunda o tercera no recuerdo bien pero pero no podemos ir en este ritmo espero que les haya gustado este episodio que lo hayan disfrutado tanto como yo como siempre en la descripción tienen acceso a mis redes sociales a más información sobre el vídeo como siempre los invito a valorar este vídeo con like o dislike comentar si no te suscribiste suscribirte a mi canal que eso me ayuda mucho y apoyar mi contenido a su vez me dan como así me da poder para seguir subiendo cosas al canal y nada nos estamos viendo con muchísimo más contenido aquí en ambiciosa interés chau